Una familia en Chular ha empezado el doloroso proceso de recuperación luego que el taller mecánico del cual han sido dueños por los últimos 30 años se convirtiera en cenizas esta Navidad. Un incendio destruyó el negocio Alcalá Automotive Machine Shop sobre la calle Grant y 15 carros estacionados al otro lado este 25 de noviembre. El hijo del dueño y los trabajadores aún no pueden creer cómo fue que esto sucedió, pero aseguran que ahora solo verán hacia adelante. No sé qué siento, se me hace muy difícil. Son malas noticias que recibimos el día de Navidad. Mi papá ha tenido este negocio por 29 años y me duele que esto haya pasado. Es una sorpresa que uno no espera. Estamos preparados para cosas como qué voy a comer en Navidad o qué espero hacer para el día siguiente, pero esto nos demuestra que nada es seguro. La causa del incendio sigue bajo investigación, por lo tanto la familia Alcalá abrió una cuenta GoFundMe en donde podrán encontrar ese enlace en nuestra página web telemundo23.com. Ellos esperan usar las donaciones para el proceso de recuperación.